Bueno amigos, estoy con una muy buena amiga, ella es, eres mitad estadounidense y mitad de la India. Sí, no mitad, soy como la verdad, indiana, pero vivo en Estados Unidos. Eres de la India, pero naciste en Estados Unidos. Sí, eso es. Estoy en California y vivo en Miami ahora. Muy bien, oye, cuéntanos, ¿cuándo fue que llegaste a El Salvador? El 9 de julio. Muy bien. Y pues bueno, tú al ser una chica de la India, nacida en Estados Unidos, ¿cómo es que tienes un español tan perfecto? Es muy amable. No, trabajé en Madrid el año pasado, así aprendí español. Y también en Miami hay muchas personas que hablan español. Yo estudio la medicina y casi 80% de nuestros pacientes hablan español, entonces yo puedo practicar mucho con ellos. Oh, muy bien. Oye, a ver, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Cómo? ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Raksha. 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 Ok. Significa proteger en español. Oh, ok. O en inglés. Raksha. Raksha. ¿Qué piensas de la iglesia? ¿Qué piensas de la iglesia? Sí, muy bonita. Sí, muy bonita de todos modos. Y se puede ver desde Ariba, desde la biblioteca nacional, desde la terraza. Sí, no, y saben qué, chicos, hace rato que yo vine, a mí sí me tocó abierta. Dices, esta iglesia rinde tributo a un arzobispo que su nombre fue Oscar Arnulfo. Ah, Oscar Arnulfo. Sí, es como el aeropuerto. Sí, exactamente. Ah, sí, sí, sí. ¿Pero quién fue? Ah, sí, sí, pero ¿quién fue? Eh, él fue y es una persona importante para el salvador. Él fue alguien que se dedicó a luchar por los derechos humanos. Ah, qué bien. De los derechos humanos. Qué interesante. Y dentro de la iglesia, en 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 el salvador. Sí, un mes, un mes, casi, casi, como tres semanas y media. Oye, ¿qué es lo que más te ha gustado del salvador? ¿Qué es lo que más te gusta del salvador? Son preguntas muy difíciles. Yo creo que la naturaleza. Hay paisajes tan bonitos como el volcán de Santa Ana y las playas en el Tunco, y la vida nocturna en el Tunco también. y también el centro histórico aquí es muy bonita de verdad muy bonita con las luces de la noche también creo que mi cosa favorita es es la gente de verdad son tan amables y siempre van a ayudarle me he sentido muy 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 segura aquí y qué te parece que es muy bonito otra vez no he podido entrar porque creo que está en construcción ahora entonces ahora no está abierto al público desafortunadamente pero desde afuera yo creo que es muy bonito creo que es el edificio más bonito aquí en el centro histórico pero no sé mucho del historio porque nunca entrará entonces si tú sabe algo o yo lo que sé antes el gobierno estaba aquí pero ahora es un edificio turístico que te pareció la biblioteca vinares muy bonito muy interesante porque fue un regalo de china y completamente sirve china y es muy bonito dentro también hay una buena vista desde la terraza en el piso 9 y también hay muchos muchos lugares muy interesantes como él la sala dedicada a harry potter está dedicada al principito y también hay muchas salas para personas con autismo y personas con adhd entonces creo que muchas cosas muy buenas acá un lugar muy muy bien por la comunidad muy buena por la comunidad